hola buenos días o buenas tardes chicas chicos vamos a seguir con el tema 11 del área de financiación e inversión en la sesión de hoy vamos a ver la inversión los con el concepto y los tipos de inversión y vamos también a ver el punto 5 de características de una inversión bueno que entendemos por inversión pues cuando realizamos una inversión lo que hacemos es renunciar a una a la satisfacción de una de algo inmediato vale yo renuncio a unos recursos económicos hoy a poderme gastar esos recursos económicos hoy y los invierto en algo que creo que me va a proporcionar una rentabilidad a futuro que es superior o bastante superior a lo que renuncio hoy en día de acuerdo aquí os dice es el acto mediante el cual se produce un cambio de una satisfacción inmediata y cierta algo que en lo que puedo gastarme ese dinero hoy y renuncio con ello porque porque entendemos que en un futuro vamos a recuperar ese dinero e incluso una cantidad superior a la que hoy estoy invirtiendo en la gente económico que fundamentalmente realiza las inversiones es la empresa vale porque porque realmente todo lo que adquiere la empresa se considera una inversión yo creo que esto es obvio porque todo lo que gasta la empresa es porque entiende que en un futuro va a obtener unos recursos económicos superiores al dinero que ahora se está gastando en aquello en lo que está invirtiendo vale la intención de la empresa siempre recuperar el desembolso efectuado y además obtener como dice que una rentabilidad positiva obtener un beneficio superior por supuesto todas las inversiones que realizan las empresas lo que facilitan es el crecimiento económico el crecimiento económico de cada empresa de cada empresa individualmente y ama a mayor crecimiento de las empresas mayor crecimiento económico del país bueno qué clases de de inversiones tenemos bueno pues las inversiones las podemos clasificar en función de el soporte de la inversión consideramos que tenemos inversiones físicas vale cuando la inversión se realiza en un activo material unas máquinas materias primas elementos de transporte un edificio vale también podemos realizar inversiones inmateriales cuando estamos invirtiendo en un activo intangible inmovilizado intangible algo que no se puede tocar como puede ser una patente como el que compremos una patente o que puede ser que estemos pagando por una marca que compremos un software para nuestras aplicaciones informáticas vale y también podremos realizar una inversión financieras en aquellas ocasiones en las que lo que se está comprando es un activo financiero como obligaciones bonos letras del estado que compremos acciones de cualquier empresa vale todo eso son inversiones financieras si nos fijamos en el periodo de tiempo que dura la inversión esto ya también lo tenemos muy claro que tenemos inversiones a largo plazo inversiones a corto plazo inversiones a largo plazo son aquellas que duran en la empresa durante más de un ejercicio económico ordenadores construcciones las máquinas vale y en cambio las inversiones a corto plazo son aquellas que están en la empresa durante menos de un ejercicio económico o un ejercicio económico las materias primas los consumibles folios bolígrafos vale los tóner todo ese tipo de cosas son envases embalajes vale todo eso son inversiones a corto plazo si nos fijamos en para qué sirve la inversión o en su finalidad aquí tenemos inversiones de renovación la renovación que es reemplazar un inmovilizado viejo por uno nuevo vale estamos sustituyendo un activo que es viejo que está deteriorado por uno nuevo muebles máquinas que están estropeadas etcétera podemos considerar que la inversión es expansiva cuando cuando se está invirtiendo en algo que va a favorecer un incremento de la capacidad productiva de la empresa para que pues para mejorar su posición en el mercado cuando estamos intentando que la empresa tenga una mayor participación en la cuota de mercado vale si por ejemplo estamos ampliando nuestro departamento de producción para en vez de producir mil producir cuatro mil obviamente es una inversión expansiva vale estamos intentando crecer a costa de invertir ahora para poder crecer para aumentar el crecimiento de la empresa también consideramos las inversiones estratégicas cuáles son pues son aquellas que nos permiten adaptarnos a cambios tecnológicos vale aquellas inversiones que son para modernización de la empresa y que facilitan el que la empresa sea competitiva en el mercado vale una empresa no se puede quedar obsoleta si ve que su competencia está modernizando si la empresa la empresa también tiene que modernizarse al mismo ritmo que avanza la tecnología vale en esos casos se tratarían de inversiones estratégicas si pensamos en la relación que guardan cada una de las inversiones con otras inversiones consideramos que tenemos inversiones sustitutivas cuando o realizamos una inversión o realizamos otra no podemos realizar las dos inversiones a la vez vale son sustitutivas una sustituye a la otra o porque estamos no podemos elegir las dos inversiones porque no son compatibles vale por ejemplo si instalamos un servidor linux no podemos instalar un servidor windows o el uno o el otro tenemos que elegir vale son excluyentes una inversión de la otra vale también podemos considerar que tenemos inversiones complementarias vale cuando llevar a cabo una inversión facilita el poder llevar a cabo otra inversión vale por ejemplo que compremos un vehículo más grande que compremos un camión más grande para poder aprovisionarnos de mayor cantidad de mercancía y poder realizar una actividad productiva mayor vale es decir para el comprar un vehículo mayor nos facilita el poder con hacer una inversión superior en mercancías son dos inversiones complementarias y por último podemos considerar inversiones independientes aquellas que no tienen nada que ver una con la otra y que ni se complementa ni se sustituye ni nada sino que se pueden realizar en función de las necesidades y de los deseos de la empresa bueno vamos a ver ahora las características de una inversión y con esta próxima diapositiva ya acabamos la sesión de hoy fijaros y esto es muy importante esta diapositiva es muy importante y quiero que os quede muy clara porque en la mayoría de las actividades que vamos a realizar vais a tener que realizar esta gráfica fijaros todas las inversiones que se realizan implican un desembolso inicial vale es decir se invierte algo y hemos dicho que renunciamos a algo en el presente porque estamos haciendo un gasto económico fuerte vale entonces se realiza un desembolso hoy que le denominamos de sub cero vale y tenemos que considerar también que la inversión dura un número n de periodos vale este número de n de periodos lo representamos cronológicamente desde 0 1 2 así hasta n periodos que no tienen por que ser años pueden ser años meses días etcétera vale entonces n consideramos el número de periodos obviamente en el momento 0 cuando empieza la inversión lo que realizamos es el desembolso inicial imaginaros que una inversión si invertimos ahora en comprar un elemento de transporte que nos cuesta 30 mil euros hoy en el momento 0 gastamos 30 mil euros vale y lo representamos con signo negativo porque implica un gasto luego se entiende que en cada uno de los periodos sucesivos 1 2 hasta n hasta el último se realizan unos flujos netos de caja estos flujos netos de caja se calculan por diferencia como os he puesto aquí entre los cobros y los pagos vale no siempre van a ser cobros podemos tener una inversión que en cada periodo nos suponga hacer un pago vale imaginaros que yo tengo ahora 300 mil euros y con esos 300 mil euros real decidió realizar una inversión en un inmovilizado me compro una casa esa casa imaginaros que me cuesta una hipoteca de 500 euros al mes entonces yo estaría pagando cada mes 500 euros pero como yo no necesito esa casa para vivir cojo y la alquilo y ese alquiler va a suponer unos cobros de 800 euros vale por tanto en cada momento en cada periodo yo tendría un flujo de caja que sería lo que yo cobro de alquiler 800 euros menos 500 euros que pago de hipoteca me quedaría un flujo neto de caja de 300 euros me estaría saliendo rentable haber comprado una casa para alquilarla porque cobro más de alquiler que lo que pago de hipoteca de acuerdo y luego por último tenemos que considerar que en el momento n suele haber un valor residual y este valor residual lo representamos con la letra en r y fijaros que el flujo neto de caja del último periodo es distinto porque porque en los flujos anteriores estamos considerando cobros menos pagos vale pero en este último tenemos que considerar que además del cobro tenemos que aumentar vale aquí tenemos con signo positivo los cobros y el valor residual porque porque al final de la inversión yo puedo optar por vender ese ese activo imaginaros que esta casa que yo me he comprado para alquilarla cuando termino de pagar la hipoteca en el momento en el término de pagar la hipoteca decido venderla pues obviamente mi flujo neto de caja será la cuota la última cuota de hipoteca que he pagado más el perdón eso es lo que yo he pagado de hipoteca y que tengo de positivo tengo lo que estoy cobrando de alquiler y tengo si decido venderla o si decido vendérsela por ejemplo por un valor residual a los que me han estado pagando el alquiler pues aquí tendría un ingreso bastante mayor vale bueno pues insisto esta gráfica es fundamental que os quede muy clara vale momento cero el desembolso inicial en cada uno de los periodos sucesivos tenemos un flujo neto de caja que es igual a cobros menos pagos que se realizan en cada uno de los periodos y al final de la vida útil de esa o del perdón de la vida de esa de la duración perdón de esa inversión tenemos que el flujo neto de caja sería lo el cobro el flujo de cobro más el valor residual menos el pago que se realiza en ese momento bueno pues con esto hemos terminado la sesión a ver las dudas del próximo día muchas gracias chicas y chicos por vuestra atención gracias